¿Sara qué puedo comprar casa? Así que tú que eres un experto... ...un servicio en tu tarjeta de crédito, en tu cuenta donde tú puedes ver tu FICO score. Lo primero es tener un buen crédito o por lo menos uno de 600. Los requisitos es el down payment. Tenemos programas que financian el 100%. Lo que pasa es que el pago mensual es afectado, digámoslo así, o es determinado, por los taxes, los seguros. Entonces, esos serían los tres principales requisitos. ¿Qué otra cosa? Nosotros siempre miramos el récord de los últimos dos años en cuanto a ingresos. Como migrantes venimos a este país y bueno, uno en el día a día se trata de acomodar aquí y allá. En el estado de New Jersey yo creo que uno puede empezar a comprar un condominio con un ingreso. ¿Es bueno tener deudas o no es bueno tener deudas? ¿Es bueno tenerlas? Sí, sí, eso es buena pregunta porque el FHA es una entidad del gobierno que asegura ese tipo de préstamos. Tenemos un poquito el tipo de préstamos que existe. El FHA requiere un estado de cuenta de 30 días. Si yo soy comprador por primera vez de una casa, me conviene comprar una casa de una familia o de dos familias. Hola mi gente bonita, ¿cómo están? En este día les traigo un invitado muy especial, es que vamos a hablar de este tema fundamental en nuestras vidas, en el día a día. Y es el tema de cómo podemos comprar casa. Así que el día de hoy tenemos a Fernando Pineros. Hola, ¿cómo estás? Hola Alexa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ti. Te vamos a sacar toda la información que podamos, especialmente en este tema porque nosotros como migrantes venimos a este país y bueno, uno en el día a día se trata de acomodar aquí y allá, pero llega un punto en el que uno dice, ¿será que puedo comprar casa? Así que tú que eres un experto, eso se llama un loan mortgage relator, ¿o cómo se dice? Bueno, no, yo soy un loan. Ya me estoy inventando yo en todo el tema. No, 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 está bien, no hay ningún problema. Bueno, en inglés dicen mortgage loan originator, que eso es como la posición, pero también es un loan officer. Un loan officer, un oficial de préstamos hipotecarios. Exactamente. Eso lo traduciría así. Bueno, listo, entonces hablemos un poquito de los requisitos que alguien necesita para comprar casa por primera vez, por ejemplo. Bueno, perfecto, ese es un buen punto. Cuando nosotros tenemos la primera conversación con los clientes, nosotros siempre les preguntamos acerca de su historial de crédito. Acá en los Estados Unidos lo determinan por el FICO Score, que es un número donde determina si tú tienes un buen crédito o no. ¿Ese número los pueden obtener por medio de una aplicación? Bueno, sí, exacto. Hay algunas compañías que te ayudan en eso, están las grandes que son los Equifax, TransUnion. Ok. Ellos, es entrar a la página de ellos y comprar tu reporte de crédito. ¿Ese número los bancos? ¿Verdad? ¿Los bancos están los bancos? Bueno, los bancos te ofrecen un, sí, exacto. Ellos te ofrecen un servicio en tu tarjeta de crédito, en tu cuenta, donde tú puedes ver tu FICO Score, que no es 100% seguro, pero es un número muy aproximado. ¿Qué es lo que traduce es el puntaje de tu crédito? Exacto. ¿Cuál debe ser ese número? Bueno, yo creo que las personas deberían tratar de tener como mínimo un score de crédito de 640 para poder empezar un proceso. Hay programas especiales que empiezan desde 580, pero, como les digo, yo creo que lo mínimo debería ser un 640 para empezar en el proceso. O sea, que para tener un puntaje de 640 una persona tiene que haber empezado a construir su crédito o su vida crediticia, ¿como con cuánto tiempo de anticipación? Bueno, nosotros siempre miramos el récord de los últimos dos años en cuanto a ingresos y en cuanto a lo que pasa en el reporte de crédito, existen cuentas de los últimos 7 años. Entonces, los que son más viejos de 7 años, pues, no salen en el reporte de crédito. Y hay algunas actualizaciones que dependiendo del tipo de... Pero, ¿por cuánto tiempo tiene que esa persona haber empezado a construir esa vida crediticia? Bueno, o sea, yo pensaría que serían dos años para que tú tengas un crédito más o menos establecido. Son dos años, sobre todo que nosotros revisamos el historial, más que todo es de ingreso de los últimos dos años. Y tu score, si es muy reciente, digamos, tienes seis meses en el país, puede que esté bien, puede que esté bien. Pero va a ser difícil si empiezas desde cero que tengas un buen crédito porque ellos, dentro de tu número otorgado a tu FICO score, está también la antigüedad de tus cuentas. Eso también afecta a ese número. Ok, listo. Entonces, lo primero es tener un buen crédito o por lo menos uno de 600. Sí, o sea, un 620, 640 yo creo que sería un buen número para empezar. El check número uno, el requisito número uno. Exacto. ¿Qué otra cosa necesita una cuenta? Los ingresos. Ok. Que esa es la segunda pregunta que nosotros le hacemos a las personas. Porque puedes tener, aquí en el estado de New Jersey yo creo que uno puede empezar a comprar un condominio con un ingreso, digamos, empezando a los 50 mil dólares para un condominio pequeño. Ok. Porque pues los condominios en el estado de New Jersey de pronto tú consigues algo por encima de los 100 mil dólares. Entonces no necesitas tanto. Si vas para un single family, aquí en el área donde nosotros estamos, yo creo que el promedio viene siendo como unos 450 mil, ya estaríamos hablando de algo por encima de los 70 mil dólares de ingresos anuales. Porque también depende del valor de la casa que quieran obtener, o sea, estamos diciendo que el promedio de una casa obviamente va a variar si es de una o de dos familias. Claro. Porque está alrededor como de los 500 mil dólares que es medio millón de dólares más o menos. Sí, más o menos, sí. Para tener una idea, ¿no? Porque obviamente depende de muchas cosas, depende del town, del barrio, de la zona, de los arreglos o cosas así que se le quieran hacer extras. Bueno, eso depende de muchas cuestiones, pero para tener un promedio básico como alrededor de 500 mil dólares, para una persona que quiere comprar una casa de 500 mil dólares debe estar ganando alrededor de 70 mil. No, más, por encima de 70 mil dólares, sí, exacto. Ok. Ok. Entonces, ¿cuál sería ese rango de lo que esa persona tiene que estar ganando? Bueno, lo que pasa es que el pago mensual es afectado, digámoslo así, o es determinado por los taxes, los seguros que la persona, perdón, que la casa tenga. Porque los property taxes, los taxes de las propiedades, según el pueblo, varían. Entonces, hay pueblos donde son mucho más altos, hay otros pueblos que son un poquito más retirados de esta área, que son más bajitos. El barrio, el town. El town, el barrio, entonces... Porque uno le llama pueblo más en nuestros países. Exacto, exacto. Entonces, tú vas a tener un pago menor, entonces vas a necesitar, obviamente, estar relacionado con tus ingresos. Te necesitas pago menor, necesitas menos ingresos. Entonces, dependiendo del área también, yo te voy a decir 70 mil, pero el señor se equivocó porque yo compré mi casa con 60 mil, claro, exacto. Depende. Depende, eso depende de la situación de cada uno y de la propiedad. Ok, entonces, tener alrededor de un buen sueldo, pero la buena noticia aquí es que no tiene que ser solo. O sea, no tiene que ser una persona sola, sino puede unirse con alguien más, ¿verdad? Sí, el promedio de los bancos, ellos permiten hasta cuatro personas en un préstamo. Eso es lo que... ¿Existe un límite? ¿No? Sí. A mí me parece que cuatro personas es harto porque uno puede poner a los dos papás y, digamos, si los dos hijos ya están grandes o...? Claro, porque, por ejemplo, tú vives con tus papás y tú te casas y, digamos, oiga, ¿por qué no nos compramos de pronto una casa donde vivamos todos y ya no pagamos más renta? Claro. Ah, buen dato. O que si son dos parejas de hermanos, cada uno con sus esposas, lo bueno, lo bueno. Exacto, exacto. O amigos. O amigos. No necesitan ser familia. No necesitan ser familia, exacto. Ah, ok, perfecto. Entonces, ya saben que también para tener ese mínimo de ganancia que se requiere al año, pues pueden hacerlo con alguien más, no necesariamente solos. Exacto, pueden reunir los ingresos y formarlos, exacto. Ok, ¿qué otro requisito? Bueno, los otros requisitos es el down payment. Tenemos programas que financian el 100%, pero tienen diferentes requerimientos, un poquito más como estrictos en algunas cosas porque están financiando el 100%. Ok, ¿cómo cuáles serían esos programas? Bueno, tenemos un programa del FHA, donde los programas del FHA normalmente el down payment es el 3.5 para uno o dos familias. ¿Qué significa el FHA para los que no sabemos qué significa? Bueno, el FHA es una entidad del gobierno que asegura ese tipo de préstamos en cuanto al banco y a la persona. Ellos son los que cobran, hay un front fee y hay un monthly fee que ellos cobran, un pago mensual y uno at front, que es al frente. Al comienzo. Al comienzo, que es del 1.75 y otro mensual que dependiendo del down payment va a variar un poquitico, que es del número normal, o sea, lo que casi todo el mundo tiene es 0.55, que cambió hace dos meses de 0.85 a 0.55. O sea, que dentro de esos requisitos estamos hablando de la cuota inicial o del down payment, que es el down payment normalmente es del 3.5. O sea, el down payment para el FHA empieza en el 3.5, para un préstamo convencional lo que la gente normalmente usa es el 5%. Ok, pero dentro de ese 3.5 hay otros programas en los que a veces se les puede financiar también. Exacto, dentro del FHA nosotros, no todos los bancos lo tienen, tenemos un programa que financia el 100% de la compra, pero tienes que tener el dinero para los gastos de cierre. Claro, o sea que igual sí hay que tener ese efectivo que fluya. Exacto, tiene que haber algo de dinero en la cuenta de banco. Recuerden que no pueden tener la plata en el colchón porque no funciona. Colombiano no se puede, mi hijo, yo no sé si en otros países hacen eso, pero en Colombia no tiene. Yo creo que sí, porque tengo clientes de muchos países de Latinoamérica y todos dicen, no, pues que tengo la plata en el colchón. Ay, ¿necesitan tenerla en una cuenta de banco por al menos cuánto tiempo? Bueno, el FHA requiere un estado de cuenta de 30 días, entonces es importante que dentro de ese estado de cuenta esté el dinero. Obviamente no lo pueden depositar de un momento a otro, piden un estado de cuenta donde ya lleve que el balance inicial y el balance final sea lo que usted necesita. O sea, que sea... O sea, no puede ir al banco y decir, voy a poner 30 mil dólares, 10 mil dólares. O sea, tú lo puedes hacer, pero ellos te van a preguntar de dónde salió tu dinero. Claro, porque si no puede haber... Exacto, el season, aunque dicen ellos, es de 30 días. Ok, entonces, esos serían los tres principales requisitos, ¿qué otra cosa? Bueno, sería lo del down payment, los gastos de cierre, tu score de crédito y tus ingresos, ¿verdad? Esos son como los requerimientos principales que tú tengas, porque si tú tienes, por ejemplo, Team Number, hay programas para Team Number. Ok, estamos... No te me metas ahí todavía. ¡Ah, espera! ¿Alguno otro antes de que nos metamos por ese tema? Bueno, no, lo único que para los préstamos regulares, tú tienes que tener un estatus legal, por ejemplo, puedes tener un permiso de trabajo, TPS, puedes tener el TPS... ¿Cuándo dices préstamos regulares, te refieres a...? O sea, para los guidelines que manejan cada banco, los requisitos o los... Ah, o los requisitos generales que normalmente... Para poder entrar a sus préstamos regulares, tienes que tener ese estatus de legalidad, digámoslo así. Simplemente, esa es la siguiente pregunta que te quiero hacer. Hay muchas personas acá que pues llegamos en diferentes circunstancias y lastimosamente no todas las personas han tenido la oportunidad de legalizar su estatus, de tener sus papeles, de tener un Social Security Number. ¿Hay posibilidad para ellos de poder comprar una casa? Sí, nosotros tenemos un programa específico para los ITIN Numbers. Los ITIN Numbers son personas que han llegado al país, han trabajado con mucho esfuerzo y han generado un ingreso. Ese programa es un poquito más exigente, pero tienen la opción de adquirir una propiedad. ¿La propiedad sí existe? Sí existe, los down payments son diferentes a los préstamos normales. Tienen un poquito más de requerimientos, se exigen algo con respecto al score de crédito. ¿También se pueden unir? También se pueden unir, pero desafortunadamente van a tener que estar siempre con el programa de la ITIN Numbers, porque puede ser una persona que tenga sus documentos legales, digámoslo así, y otra que sea la ITIN Numbers, pero desafortunadamente si hay una y le está la ITIN Numbers, tenga que sigan por el ITIN Numbers. ¿Pero se puede? Se puede, sí se puede, claro que se puede. Existe la posibilidad, y eso es lo importante, porque a veces la gente dice, ay no, pero es que no tengo mis papeles en regla, no voy a poder comprar una casa, y la respuesta es sí se puede. Exacto, sí se puede. Por eso si necesitan más información, tienen que contactar aquí al experto, que ya tienes 20 años de experiencia. Casi, casi 20 años ya en este negocio. Entonces aquí les voy a dejar el correo, el número de teléfono, toda la información, para que pues le pregunten a fondo, porque también hay que tener en cuenta que el caso de cada persona es completamente diferente. Sí, cada persona y cada propiedad es totalmente diferente. Ok. Hablemos un poquito del tipo de préstamos que existen. Bueno, nosotros tenemos varios tipos de préstamos, hay unos que son como no tradicionales, y otros que son tradicionales, que son el FHA y los convencionales. El FHA te deja tener, digamos, un poquito más de deudas, el convencional, no, ya tienes que tener tus deudas más bajitas. Y recuerda que tener deudas bajitas tienes un mejor crédito, un mejor FICO score, un mejor reporte. ¿O sea que si es bueno tener deudas o no es bueno tener deudas? ¿Es bueno tenerlas? Sí, sí, eso es buena pregunta, porque la gente dice, no, déjeme, yo pago la tarjeta y la cierro, pero el momento que tú cierras tu score de crédito baja. Entonces la puedes pagar, pero no la cierres, porque vas a perder el historial de crédito que tú tienes. Entonces es muy importante que la pagues, no debas mucho, la idea es la gente, o sea, lo que nosotros recomendamos es tener una deuda que sea menos del 20% o 30% del... ¿El salario? No, del límite de tu tarjeta de crédito. Por ejemplo, si tú tienes una tarjeta de mil dólares, tú lo máximo que debes tener en la cuenta debe ser una deuda de 300 dólares. Porque después de ahí vemos que empiezan los puntos negativos, a bajarte tu historia de crédito. Bueno, eso es un pequeño tip, no soy experto, pero pues a través del tiempo más o menos uno ve eso. O sea, la idea es tener el crédito activo, que sigas teniendo una tarjeta de crédito, que eso sirve para especial, digamos, que de edificio, pero no estar súper endeudado, porque entonces no sirve tampoco. Exacto, exacto. Y el tema, por ejemplo, de la gente que está financiando un carro, que está con un lease de un carro, hay que... Bueno, ahí no, realmente no puedes hacer mucho, eso te está afectando, los leases no los puedes, digamos, remover de tu cuenta, porque hay algunas opciones que te permiten. Dicen, no, es que yo firmé con mi hermano, pero eres el que paga. Entonces tú puedes hacer una excepción y le quitas esa cuenta, pero tienes que demostrar que tu hermano es el que paga y que los dos están en el lease. Entonces, en este momento tú puedes remover la cuenta. Bueno, hay muchísimas excepciones que se pueden hacer. No, y además salirse de la deuda de un carro es diferente a salirse de la deuda de una tarjeta de crédito. Correcto, porque... Porque un carro puede llegar a valer, pues, lo que te imagines. Exacto, mucho dinero. Miles de dólares, ¿no? Exacto. Pero siempre es tratar de tener como sus cuentas y su dinero organizado, ¿no? Exacto, correcto. Un buen administrador y ahorrar. Exacto. Hay que tener un dinerito. Hay programas del gobierno que te ayudan con el down payment hasta $15,000 en el estado de New Jersey. Ellos te dan $15,000 para que pagues tus gastos de cierre o pagues parte de tu down payment. No se puede combinar con el otro del 100%. No, son aparte. No, 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 no. Sí, exacto. No se pueden mezclar porque dirá la gente, ah, bueno, entonces pago con el otro. No, no se puede. Pero el estado de New Jersey te da hasta $15,000. $15,000, te lo digo, no es muy fácil de aplicar, pero si calificas, es dinerito, digamos. O sea, ese dinero no lo tienes que pagar. Si tú estás en tu casa durante cinco, si la conservas durante cinco años, no tienes que pagarlo. Ay, pues excelente. Pero tiene que ser cinco años. Bueno, pero hay que a veces uno dura viviendo 20, 30 años y hasta más. Exacto. Pagando renta. Exacto. Y lo bueno es que tú puedes refinanciarlo. Por ejemplo, si las tasas bajan, que es lo que esperan para el próximo año, tú puedes refinanciarlo y no tienes que pagarle a ellos lo que te dio de dinero, te dan esa opción. Ah, y explicar que el tema de las tasas varía también dependiendo, hay algo como general, ¿no? Sí, digamos que Wall Street, digamos, ellos, todos los movimientos que hacen y que suceden los reportes de empleo. Ellos son los que regulan muchas tasas a nivel económico también. Digamos que afectan, no regulan sino que afectan las tasas de interés. Cierto. Exacto. Eso es lo que hace que las tasas varíen un día, pueden variar dos, tres, cuatro veces. Por eso es que no podemos hablar de un valor, de cuánto sería el valor del préstamo, porque varía dependiendo de lo que esté pasando afuera en el mundo. Varía del caso de cada persona, varía del town en que se quiera comprar la casa, del valor de la casa. Correcto. De muchas cosas para los que ya están diciendo, pero bueno, y el porcentaje, pues es que no lo podemos decir así porque depende de muchas cosas. Correcto. Que pasen allá afuera en el mundo. Así que ya nos explicas de los tipos de préstamos, que algunos son financiados por el gobierno. Exacto, y otros son los convencionales, pero nos faltó hablar que hay unas excepciones que son los que no son tradicionales. Por ejemplo, hay uno que es 12, si usted tiene por ejemplo un negocio donde su flujo de caja es grande, pero sus taxes, digamos, que usted reporta muy poquito y eso no demuestra realmente sus ingresos, hay programas donde usted puede mostrar sus estados de banco de los últimos 12 meses y se basan en eso para darle un préstamo a usted. Porque también hay muchos trabajadores independientes, ¿no? Exacto. Personas que tienen sus compañías de construcción o de landscaping o de restaurantes. Exacto. Pues obviamente a veces, pues no, o sea, ustedes saben, ¿no? Sí, exacto, o sea que, digamos que los taxes no demuestran el dinero que están moviendo, entonces hay programas para ese tipo, hay gente, hay programas de inversión también para personas que quieren comprar su segunda casa, una casa de inversión, hay programas que se basan solamente en las rentas que van a recibir, entonces son programas, hay bastantes variaciones que hay, hay uno que es pérdidas y ganancias, un statement de pérdidas y ganancias, tiene unos requerimientos, los down payments, obviamente como son un poquito préstamos un poquito más riesgosos, los préstamos requieren un down payment más alto. Ok, perfecto. La pregunta del millón aquí es, ¿es un buen momento o no para comprar casa? Porque siempre estamos escuchando cosas, no, las casas están muy costosas, o es que sí bajaron durante la pandemia pero volvieron a subir, está imposible. Exacto. Esa es la pregunta, o sea, ¿qué le aconsejas a la gente? Que averigüe, que no tenga miedo, que se informe o que esperen o que ya, o sea. Bueno, yo creo que si tú calificas y tienes un buen down payment, este es un buen momento porque no hay mucha competencia, porque como las tasas de interés están altas, hay mucha gente que no puede calificar. Si tú calificas y tienes un buen down payment, es una buena oportunidad para adquirir una casa porque no vas a tener mucha competencia y vas a poder adquirirlo. Obviamente tú ves que propiedades donde tienen muchas, o sea, diferentes o mucha cantidad de ofertas, pero si tú pones una buena oferta, que hoy en día es un poquito superior a lo que están pidiendo por la casa. También porque mucha gente se quiso mudar de Nueva York a Nueva Jersey. Ah, exacto. Pues Nueva Jersey también está siendo uno de esos estados en los que ahorita pronto la gente está como buscando casa y eso puede ser un poco más difícil también, ¿no? Bueno, sí, eso también está afectando, exacto, porque la gente se quiso mudar de la ciudad, digamos, a Nueva Jersey. Sí, pero yo creo que siempre es buen momento. Si uno puede comprar, siempre es buen momento porque las propiedades, mal que bien, siempre van a subir. Llegan a bajar y vuelven y suben. O sea, yo creo que siempre es buen momento. No, y que uno sí o sí tiene que colocar un dinero en renta, ¿no? También. Exacto, es mucho mejor comprar e invertir ese dinero en tu propia casa que pagar la casa a otra persona. Y que también dependiendo de qué tan grande es la familia, pues una renta puede valer hasta 2.500, 3.000 dólares, que es la misma cantidad que... Te puedes pagar por una casa. Puedes estar pagando en tu mortgage o tu hipoteca, en tu valor de hipoteca. En tu hipoteca, exacto. Así que, bueno, hay otra cosita, una duda que la gente puede tener y es, si yo soy comprador por primera vez de una casa, ¿me conviene comprar una casa de una familia o de dos familias? Porque también hay gente que está pensando en el futuro y dice, bueno, me gustaría comprar una segunda casa en donde yo pueda vivir más cómodo, pero no sé si compro la primera de dos familias o de una, ¿cómo funciona eso? Sí, exacto. Bueno, si tú empiezas por una casa de dos familias, el down payment por el FH hace el 3.5, ¿verdad? Y después decides mudarte a una casa de una familia. Ajá. En ese momento tú puedes otra vez tener un down payment bajito, puedes adquirir ese programa que te da el down payment del 5% nada más, pero si quieres una casa de una familia, digamos, quieres comprar una de dos familias de inversión, ahí el down payment va a ser el 25%. Así que, tip del día, compren primero una casa de dos familias y después se pasan a la de una familia por mejoramiento. Bueno, sí, estamos hablando de eso, sí, exacto. Pues sí, porque tendría que pagar menos de down payment. Exacto, exacto. ¿No? ¿Así lo harías tú o no? Bueno, sí, exacto. Si tú te vas, si lo estás mirando que en un futuro tú quieres tener como esa casa, convertirla a un negocio, yo creo que sí es la vía. Sí, sí, a eso me refiero porque muchas personas no solamente quieren tener una casa donde van a vivir sus familias y no se van proyectando. Ay, no, yo quiero tener una casa también que me facilite una entrada económica. Sí, que te genere un ingreso, exacto. Y en el futuro ya me paso a vivir a una casa donde yo pueda estar más cómoda. Exacto, eso puede ser. Ese es el movimiento, ese es el camino que se puede tomar. Sí, digamos que sí, puede ser una opción. Ok. ¿Qué otro tipsito o qué otra recomendación nos darías antes de que terminemos por acá? Bueno, yo creo que lo más importante es que mucha gente no sabe si tiene buen crédito o si califica. No les den miedo, pregunten. Así sea antinombre o solamente tengan una pregunta, siempre, siempre no les dé miedo, háganlo porque muchas veces con un poco, muy poca ayuda, ustedes ya pueden comprar. Una pequeña orientación les va a ayudar a realmente adquirir la propiedad que están deseando. Ok, está perfecto. También dejen aquí en los comentarios todas sus preguntas. Si les interesa que hagamos una segunda parte, de pronto respondiendo a esas preguntas específicas, aquí tenemos al experto que nos vamos a aprovechar de él y le vamos a sacar toda la información. Claro que sí. Entonces, una vez más, repito, aquí les dejo la información del contacto de él, hablen con él, tiene muchísima experiencia y además habla español. Claro que sí. Está muy chévere aquí el paisano, colombiano, compañero y otra. Entonces, está chévere porque uno a veces se siente incómodo cuando no es su primer lenguaje, ¿no? Exacto. Porque uno ahí le chapucé por aquí y por allá. No, claro. No es lo mismo. No, y la terminología que se maneja en los morgues es un poquito complicada. Imagínate. Entonces, explicar en español a veces facilita mucho más a las personas de entenderlo. Y uno también como que se siente más seguro de los pasos que va a tomar y todo ese tema. Eso es cierto. Así que aquí ya tienen la información básica y pues nada, nos dejan saber qué otras dudas hay y nos vemos en el próximo video. Así que gracias a ti por la información. Bueno, gracias, que estén muy bien. Chao. Bye. Nos vemos pronto.